Mila Chiménez y Rosa Benito se reconcilian varios años después, nos hemos emocionado. Mila Chiménez y a Rosa Benito. Las dos colaboradoras televisivas han protagonizado fuertes desencuentros en Sálvame, dejando su relación como perdida desde que Benito decidiera dejar el programa de las tardes de Telecinco. De todas las perlitas que se han dedicado destacan algunas tales como, has arrastrado a tu familia por los platos por pasta o me das asco. Aunque su mayor enfrentamiento y detonante de su mala relación fue cuando Rosa Benito dejaba caer que la relación entre Chiménez y su yerno no era muy buena. Desde aquel entonces, ambas no habían vuelto a dirigirse la palabra nadas más que para atacarse. Pero, varios años después, era la propia Mila Chiménez quien anunciaba que había mantenido una conversación telefónica con su excompañera y habrían decidido enterrar el hacha de guerra, alguien dijo una información fuera de cámaras en la Snow Week, algo que está demandado, pero ella lo escuchó y lo dio por válido y así empezó nuestro fin. Pero anoche hablé con ella y recordé lo bonito porque ambas nos hemos dicho de todo y al fin y al cabo pesan más los años de colegueo y de cosas bonitas que lo malo, decía la colaboradora afirmando que ambas se habían emocionado al mantener dicha conversación. Algunos de los compañeros de Chiménez se alegraban del acercamiento entre ambas, una de ellas, Paz Padilla, que aseguraba haber sido testigo del sufrimiento de ambas y que, por eso, entiende que ahora decidan dejar ciertas cosas en el pasado y mantener una relación cordial. Por su parte, Chiménez intentaba justificarse, yo ya lo dije en la reunión, que lo ibais a entender, porque lo sorprendente fue lo que yo sentí cuando hablé con ella después de tanto tiempo, reconocía. Además, no ha sido la única en reencontrarse con Benito, Gemma López contaba cómo había sido su particular reencuentro, todos nos hemos reencontrado con Rosa, nosotros en el teatro que no sabíamos ni que iba a estar. Preferimos no hablar del programa y fue un reencuentro bonito porque la final hay que dejar de lado algunas cosas y cerrar estos capítulos así, comenta López. El deseo de Belén Esteban. La mayoría de los colaboradores se alegraban del acercamiento de las dos colaboradoras, sin embargo, Belén Esteban le deseaba que ese encuentro no fuera como el que ella había tenido con Rosa Benito, espero que te vaya a ti mejor que a mí porque cuando a mí me vio también se emocionó y yo me emocioné porque fui a saludarla, ella a mí no, pero después no hemos vuelto a hablar, después ni una llamada ni nada, decía la de Paracuellos. Sin embargo, Chiménez no se dejaba llevar por estos comentarios, y, yo no me voy a ir de vacaciones a Tailandia con Rosa, pero prefiero que las cosas estén así, decía. Gracias. 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 Gracias.